¿Qué pasa con Roy Tabaré? Que él se tiraba y los muchachos lo iban a cargar, ¿no? Lo iban a esperar. Sin embargo, cuando le dicen a Roy Tabaré, tírate, tírate, los muchachos de mala fe salieron y dejaron el piso. Y Roy cayó, ya ustedes saben, en ese piso. Pero Roy, tú eres más fuerte todavía, porque entonces... Mejor se siente, bueno. Mentira. Tú eres tan terrible que en el Casandra de este año, ¿tú te bufiaste ese episodio? Oh, pero impresionante. Tú terminaste tu presentación tirándote, así mismo. Oye, me di un tablazo ahí abajo de ese Casandra. Tú no te puedes imaginar, porque entonces quise decir que gatilla, y cuando subí la cabeza así, bam, para mí la fue mariada que salía así. Mariada, mariada. Gracias a Dios que no salía al público. Mira, hay una persona que nosotros quisimos conseguir, pero era imposible. Vive en un avión, en otro, todo el tiempo. Pero yo creo que está en la línea. ¿Verdad que sí? Está ahí en la línea. Queremos saludar a Johnny. ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Ay! Montaño, ¿qué es lo que está pasando, papá? No, Montaño. Nosotros tenemos muchas historias con Montaño. Johnny, bienvenido al programa. Jamás, qué bueno que estás, por lo menos en la vía telefónica, porque es verdad, tú te apeas y te montas de un avión. Gracias, sí, nada, a los compromisos de trabajo. Qué bueno, bendito sea el trabajo. Johnny, cuéntale al público una anécdota que tú vivieras con Roy. Cuéntale algo al público que la gente no se imagine de Roy, que está con nosotros hoy en el programa. Bueno, de Roy hay tantas anécdotas. Una que yo recuerdo muy bien y que cada vez que, gente que sabe que yo estuve ligado a él de una forma u otra, me la preguntan. Fue un concierto que había en el Hotel Jaragua, donde él acostumbraba a lanzarse. Y como tú comprenderás, el público comenzó a decirle que se va a lanzar y cuando él decidió lanzarse, lo que pasó allí, ya tú sabes, todo el mundo lo dejó limpio y yo creo que de ahí fue para las clínicas, ya sabes. Pero él tenía... Aparte de la anécdota de que te vendí un carro, un Renault, que tú... Me vendió un carro mío, un Renault me vendió también. ¿Cómo que lo vendió sin...? Pero creo que tú no podías vender ese carro, Roy. No, pero lo que pasa es que yo no voy a vender por otro. Pero Roy, que ese carro ahora tuyo es para tú venderlo, tú tienes que hablar conmigo antes. Sí, tú saberlo. Lo que pasa es que yo voy a poner la matrícula en el nombre tuyo. Roy, es que yo no me interesa el que tú vas a poner la matrícula en el nombre mío, el que es mío. Es una de las cosas que Roy hacía, que se lo apoyaba José Reyes, porque él era el niño bonito de José Reyes, y le apoyaba toda su travesura. Johnny, ¿qué opinas tú del talento que tienes, Roy? ¿Qué tú crees que Roy le ha aportado a la música en nuestro país? Mira, realmente a mí no me sorprende nada lo que está pasando con Roy. Porque precisamente por entender yo y José en su momento del talento extraordinario que tiene Roy, fue que lo firmamos, y conjuntamente con Bienvenido Rodríguez, desarrollamos la carrera de él. Yo estoy involucrado en la carrera de Roy desde antes, cuando yo era manager de los Kenton. Para que lo sepa. A él que yo lo descubro, y a él que nosotros hicimos una buena química, y cuando él decidió salir de los Kenton, me habla de su proyecto, de lo que él quería hacer. Me pareció muy bien, se lo comenté a José Reyes, y arrancamos con la propuesta musical, que yo entiendo que en ese momento estaba adelantada el tiempo. Si hubiese estado pasando lo que está pasando hoy en la música, con la música que está globalizada, con el satélite que existe, hoy Roy estuviera súper pegado en toda la geografía del país, y en todos los países de habla hispana, que está esa juventud que en su momento lo respaldó era aquí, pero había un gran público que no lo entendía. Porque él estaba adelantado el tiempo, Roy siempre estaba adelantado el tiempo. En estos momentos él está adelantado el tiempo. Es verdad. Y lo que está pasando con él, con todas las cosas que él está haciendo, produciendo otros artistas grandes internacionales, a mí no me sorprende. A mí no me va a sorprender nada de lo que él pueda obtener, lograr, porque él tiene un éxito abundante. Con un talento abundante, perdón. ¿Qué tú le viste a Roy que no tenía otro talento? ¿Qué tienes, Roy? No, eso que él tiene, que una persona, no hay una cosa que él se proponga lograr que no lo logre. Él tiene eso, yo se lo conocí de un principio. Inclusive, Roy tiene mucho que ver para que hoy en día Alegro sea lo que es, porque a través de la amistad de Roy con una hermana de José Reyes, es que yo le pido a Roy para que me presente a José Reyes en esos momentos. Y Roy me dijo, no, 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 mañana yo te lo presento, mañana mismo tú estás reunido con él, efectivamente. En la noche de, al otro día estaba yo reuniendo con José Reyes y el de suyo, y ahí nació Alegro él mismo, por gracia a Roy. Entonces Roy, en ese momento yo veía que él era diferente a todo lo que estaba pasando, y que él tenía la diferencia que es lo que hay que tener en propuesta para tú poder obtener el éxito. Entonces él tenía esa diferencia que siempre hay que tener para que una propuesta pueda tener el sí de la gente. Johnny, muchísimas gracias. Sabemos que tú andas ahora fuera del país. Gracias por mostrarle al público de este programa un Roy diferente, cosas que la gente no conoce de él, de eso se trata. Gracias por recibir la llamada. Gracias a ustedes, Roy, ya tú sabes. Avísame cuando tú llegues, que hablamos. Bye. Un abrazo, Johnny, muchísimas gracias. Ahí estaba Johnny Montaño, un reconocido productor dominicano, un hacedor de ídolos, visionario. Visionario total. Que no pudo estar con... que Johnny no se apega de un avión. Hay gente, vamos a cerrar ya este programa con tanto que contar, diandres, Roy. Tú tienes que volver para que hable de lo de los artistas que van a promover y todo eso. Yo quiero que este programa se termine con esta impresión de tus amigos sobre ti. Vamos a ver cómo dicen tus amigos que te aprecian y te admiran y por qué. Vamos a verlo. Aprecio su sinceridad y de que siempre, siempre ha sido él. No tiene poses, no tiene... Es un artista que no tiene ese artistismo que suelen tener los artistas. Roy es un tipo bastante asequible. Es un tipo buena gente, grandioso como artista, talentoso y que le gusta estar entre la gente. Es un gran tipo. Si yo tuviera que titular esta entrevista, le pusiera en buen dominicano, Roy Tabaré, un loco sano. Para que lo sepan. Un loco bueno. O sea, tú eres una persona muy talentosa, pero tus amigos reconocen en ti un gran ser humano. Qué bonito que el gran público conoce el arte que tú tienes, pero la gente cerca de ti aprecia lo que tú eres como ser humano. Eso es hermoso. Yo creo que de nada vale haber pasado por la vida sin tú haber dejado lo que tienes que dejar y ser totalmente como Dios mandó a uno, uno humilde y expresarse y tratar de ayudar, que ahora mismo es mi base aquí en República Dominicana. Tratar de darle cariño a esos artistas que no se le han dado cariño. Yo estoy para eso, para defenderlo con uñas y dientes, para tratarlo como se debe tratar un artista como artista y darle ese seguimiento y el cariño. Para eso estoy ahora en República Dominicana. Y eso te va a hacer todavía más grande. Total. Mucho más grande. Porque tú no eres de los que son como el Titanic, que se hunden y se llevan todo. No, tú no eres así. Vamos a despedir este programa, Roy. Regálale a la gente, eso mismo. Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí. Le he echado un beso y bororón. Me va causando tanto daño que no sé vivir y se me va la voz. Si no tengo tus ojos y no siento el calor, si esas noches no son mi hija y no sé junto a ti. Y la razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti. Y enséñame a vivir pensando que te has sido mujer y no sé junto a ti. El sabor de lo prohibido y entréna me pasó que todavía llevo dentro la razón de ser mujer. ¿Qué quieres que haga, baby? ¡Que me mate! ¡No! 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 ¡No!